Por las redes sociales y también por nuestro medio El alcalde de Melipeuco, don Alejandro Cuminado Barros Estuvo en Santiago, en La Moneda Con diferentes ministros en importantes encuentros Y ahora lo tenemos en línea Muy buenas tardes, alcalde, ¿cómo estás? Bienvenido a la programación de Radio Mirador de los Andes Así es, José, muy buenas tardes Muy buenas tardes, José Saludar también a las personas que nos están escuchando Acá en la Radio Mirador Un fuerte abrazo a todas y a todos Extraños que estamos acá en la capital Hoy día estamos con los profesionales de la Trabajadores de la Municipalidad de Melipeuco Y también estoy acompañado de dos de mi gente Muy, muy esforzantes Y tenemos noticias lindas Lindas para Melipeuco Porque, bueno, si no tuvimos respuesta ya Tuvimos que venir acá Y nos fue bastante bien, José Así que, muy contentos Estamos prácticamente a más de 800 kilómetros de nuestra querida comuna Melipeuco Pero estamos haciendo gestiones y andamos trabajando Y aquí mejor respaldarse por un buen equipo de Melipeuco De profesionales y también el respaldo siempre de los dirigentes De las dirigentes Alcalde, como lo precisa usted, es importante también el equipo humano El cual usted administra y por supuesto también el apoyo de los dirigentes Que estuvieron también en la moneda Yo creo que es muy importante y les va a marcar también en su etapa dirigencial Esta visita a la moneda y estar con los ministros de Estado Pero por supuesto, sin duda Lamentablemente hoy vivimos en un país que está centralizado Que está todo en Santiago Pero también estamos muy agradecidos del recibimiento Que nos dieron los ministros Los gerentes generales Los encargados nacionales De distintas temáticas que nosotros hoy día también Anduvimos preguntando, consultando y gestionando Eso es lo que hoy día importa Eso es lo que hoy día nosotros necesitamos Que es bajar recursos Y dar solución a problemas que tiene Desde hace muchos años Hoy día nosotros vamos a trabajar Incansablemente En conjunto con los dirigentes Y en conjunto con todos los profesionales de la municipalidad Para dar una buena respuesta Alcalde, bueno, sabemos que estuvo en la moneda Estuvo en reunión con ministros de Estado Y también en otras carteras y direcciones Un día bastante agestreado Con bastante agenda ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo estuvo su jornada? ¿Cómo estuvieron las visitas? ¿Cómo comenzó? Para que también nuestros auditores Que están a través del 96.1 También las redes sociales El fanpage de la municipalidad Que está transmitiendo el programa de hoy También acá están los muchachos Mauricio Transmitiendo Comenzar sobre esta agenda Bastante productiva En la jornada de hoy Con funcionarios municipales Y también con los dirigentes Que la acompañaron Aquí es José También aprovechamos esta instancia De informar Porque para eso son estos programas Que tenemos programados Con mucho cariño Y mucho profesionalismo Desde que comenzamos En nuestra administración Y bueno Contarle Contarle a todas las personas Que nos están escuchando Que nosotros estuvimos Desde el día de ayer Con distintas actividades Hoy día se sumaron Dos dirigentes Y también un equipo municipal Que me acompañó En un día Bien Comenzamos bien temprano Y mañana también Tenemos algunas actividades Ya un poco más cerca Pero Estamos llenos de actividades Y comenzamos Con el día De ayer En donde estuvimos también Con el gerente general Del banco de estado Con don Juan Cupe Contarle un poco Que nosotros Vinimos a Santiago Justamente Por una necesidad Que todos sabemos Que en el fondo Melipeu Es una de las dos comunas De las treinta y dos Que existen En la región de la Araucanía Que no cuenta con un banco A disposición de la gente Hoy día Vinimos al banco de estado Porque el banco Del estado de Chile En este caso Y el banco de los chilenos Y vinimos en primera instancia A donde ellos Porque sabemos que todos Además cuentan Con cuenta RUT O cuentan Con alguna Cuenta de ahorro O cuenta corriente En este banco Que es el banco de estado Y estuvimos conversando también Y nos fuimos con Respuestas relativamente buenas No como quisiéramos Porque hacer un banco Es difícil Muy difícil Pero no imposible Y para eso hoy día Vamos a comenzar a trabajar Con varias tareas Que nos dieron Y varias actividades Que vamos a tener Presentes en Melipeuco Durante este año Antes del dos mil veintiuno Es más Aprovechamos también De contarles Que el Lunes trece De septiembre Que es el día En donde vamos a hacer El próximo consejo municipal Van a estar Los El equipo ejecutivo Del banco de estado Anunciando Algunas propuestas Que también les queremos Compartir con la comunidad Entre ellas Tiene que ver Hoy día Con un módulo De lo más moderno Que hay en Chile Hoy día En donde va a permitir Solucionar Problemas Como por ejemplo Sacar una Una tarjeta de ahorro Cambio de clave Un proceso administrativo Lo que necesiten Y para eso Nos pidieron un espacio De una determinada Una determinada cantidad De metros cuadrados Dentro de la municipalidad Por supuesto Que nosotros accedimos Y vamos a comenzar Con este proceso Que debe terminar En unos par de años Si Dios quiere Con un banco Para nuestra comunidad Hoy día Nosotros contamos O sea Como te decía No contamos Con un banco Solamente tenemos Un cajero Que funciona a medias Que sabemos Que al ingresar Una cierta cantidad De plata Dura dos o tres días Y después Tienen que volver A llenarlo Con plata Y por supuesto Que es una alternativa Que se va a dar Solución A muchas A muchas respuestas Considerando que Más del 80% De las personas Que van al banco Van a temas Administrativos Y a veces No es tanto El tema de la De la plata Pero Pero sin duda Que hay que comentar Por algo José Y una noticia Muy importante Muy bonita Que vamos a tener Antes de que termine El año 2021 Y el 3 de septiembre Quedaron comprometidos Acá los ejecutivos Nacionales Del Banco Estado Para que nos acompañen En el consejo Que tú sabes Que son grabados Y que son pasados Por la radio en vivo Alcalde Buena instancia Como lo dice usted De a poco Gradualmente Va a comprometerse También el banco De acercar los servicios A la comunidad El tema de una cuenta RUD El tema Por ejemplo Relacionado también Con las dirigentes El ahorro Para la vivienda Se hace en Banco Estado Todos tienen que Dirigirse A la Comuna de Punco Para hacer este procedimiento Y sirve para Un sinfín de otros temas Que están relacionados También con Procibir los bonos Le piden la cuenta RUD Actualmente Entonces Todos estos servicios Ya van a poder Hacerse acá Teniendo los espacios Que está solicitando El dicho banco Así es Justamente Son temas Administrativos Como el que Tú acabas de mencionar Y Y que sin duda Van a dar respuesta A muchos problemas Y la gente En el fondo Va a tener que ir A la municipalidad En este caso A este módulo Que es muy moderno Por lo demás Como te mencionaba A solucionar En este caso Todos los problemas Que tenga Y este módulo Contarles a las personas Igual Este módulo Es un módulo A nivel Sudamericano Uno de los primeros Que se va a instalar Melipeuco No estaba considerado Quizás en primera instancia Pero Estas visitas También Y estas conversaciones Cara a cara Son las que van Amarrando Y van Quizás dando respuesta También A lo que diría Nosotros andábamos buscando Que es tener finalmente Un banco En Melipeuco Alcalde También esto Se suma A la gente En la localidad De Calma Porque les queda más fácil Venir Acá A Melipeuco Que ir A Lonquimay También Uno puede ver El tema De cantidad De usuarios La población flotante También en la época Estival Que aumenta bastante Y no pueden Realizar ningún Trámite en Melipeuco Tienen que dirigirse A Cunco O la gente De Calma Que está en De Calma Tiene que ir ya A la ciudad De Lonquimay Así que Esto va De viento en popa Mucha fuerza Sobre este tema Que es una Demanda bastante Importante Que tiene la gente Que solicita Tener un banco Estado acá Pero hay que ir Etapa a etapa Así que felicitarlo Por esta reunión Una de las tantas Que tuvo En esta visita A Santiago Sin duda Son etapas Que hay que ir Quemando Y por ejemplo Para tener un banco Se necesitan ciertas Desplicaciones técnicas Que debe tener El lugar Donde se va a instalar El banco Paredes con una cierta Cantidad de centímetros Que hoy día No hay ninguna Infraestructura En Melipeuco Que las tenga El piso Debe tener Por lo menos Unos 50 centímetros Por lo que me conversaban Y en el fondo Esos son los proyectos Que nosotros Tiremos que ya Ir postulando Con la oficina De Sextlac E ir pensando En cómo Nosotros vamos A postular Estos proyectos Para que a futuro Tengamos Nuestro banco En Melipeuco Y pueda entregar Los distintos servicios Que ya acabamos De convertir Es importante También la visita Que tengan acá En terreno En in situ La alta Dos mandos Del banco Estado Para conocer La realidad Local también Y en una de esas Puede agilizar También Este proceso Y va a ser importante Ese encuentro El 13 de septiembre Acá en el consejo Municipal Donde se le va a plantear Todas las situaciones Complejas Que vive la gente Para hacer sus trámites Bancarios Por supuesto que sí Por supuesto que sí José Estamos en eso Ya comenzamos El proceso del banco Lo comenzamos Apenas Cuando Ni siquiera Hemos cumplido Dos meses Pero ya estamos A unos par de días En donde asumimos Como nueva administración Y para nosotros Muy muy importante Todo lo que se dijo En la campaña Todo lo que se dijo En nuestra campaña política Comentar a trabajar Para que A futuro Lo podamos tener Quizás vamos a tener Vamos a lograr Muchas cosas Sin duda Al nivel que estamos Trabajando Pero de lo contrario ¿Por qué no dejar Proyectado para Que el futuro alcalde O futura alcaldesa Pueda también Continuar con estas Necesidades tan básicas Para un pueblo Y que dan Tanta solución Sobre todo Cuando pensamos Que Melipeuco Es una de las Dos comunas De la Araucanía Que no tiene banco Alcalde Bueno Hay proyectos Que son de Corto Mediano Y largo plazo Y eso también La gente tiene que entenderlo Que hay situaciones Que ya se demora Un periodo De tres Cuatro Cinco Seis años Que hay que ir Etapa a etapa Pero eso es lo importante De la autoridad Que tenga la visión La altura de mira De proyectar A Melipeuco No al corto plazo En el periodo Que va a durar Sino que dejar Un legado Con servicios Que van a durar Por muchos años Y uno de ellos Es el tema Del banco Así es pues Así es José Alcalde Con eso Quiero también Aprovechar la instancia De mencionarles Que bueno Ayer Llegó parte Del equipo Municipal Y también Algunas dirigentas Hoy día Estuvimos alojando Ahí Estamos hoy día En Las Condes Y la aprovechamos De mencionar Igual a las personas Que estamos Alojando por acá Alojamos todos juntos En un hotel Pero distintas piezas Por si acaso Para que no se malinterprete Y Hoy día Quiero mencionar Que me acompaña Del equipo municipal Don Leonardo Barros Que está también Llevando adelante Todas las reuniones Está agendando Las distintas reuniones Con los distintos Ministerios Está Don Álvaro Concha Que también Viene Como conductor Pero aquí Hay que hacerle a todo Ustedes saben Cómo funcionan Las municipalidades De Nantes Me da risa Porque Él está haciendo Otra función Que no tiene Nada que ver Estaba grabando Me sacó un envío Nunca había hecho Un envío Según él Pero le salió Muy bien Me acompaña también La señorita Madeline Alarcón Que es la encargada De emergencia De la comuna De Melipeuco La señorita Marisa Garcés Que es la encargada De vivienda Un tema muy importante Que lo vamos a conversar Ahora Y muy en especial Nuestras dos dirigentes De allá De la comuna De Melipeuco Que es la señora Elizabeth Espinosa Que es la dirigente De Las Rosas De un comité De vivienda Que se llama Las Rosas Que está constituida Por 70 usuarios O 70 socios Y la señora Mala cobertura El tema De las clases Online Se complica ¿Qué nos puede comentar En el tema De transporte Y comunicaciones Porque supimos Que también estuvo Con el asesor Del subsecretario Del Ministerio De Transporte Y Telecomunicaciones Así es Estuvimos Conversando también Con ellos Pero antes Yo quiero Comentarles un poco La visita Que tuvimos Con el Ministro De Vivienda Y Urbanismo Don Felipe Gord Es el Ministro Y La conversación Que tuvimos Con las dirigentes Me gustaría Comenzarles Y también Mencionarles Que yo sé Que hay muchas personas Que nos están escuchando Porque hemos recibido Una cantidad de llamados Con respecto Al tema de las casas Yo sé Yo sé que hoy día Están muy atentas Y muy atentos Ahí en la radio Para ver Cuáles la respuesta Las dirigentes Vinieron a buscar En conjunto Con el equipo municipal Y por supuesto Su alcalde Bueno Vamos al tema de vivienda Yo lo quería dejar Para el final Pero para que No estén Allí con tanto Suspenso Vamos a ir Al tema de vivienda Lo quería dejar Como plato de fondo Pero ya que usted Lo anunció Vamos entonces Con esta importante Reunión Encuentro Hemos sido testigos También En los diferentes Programas municipales Que nos habían Hecho estas consultas Con estos comités Este subsidio Que ya tenía Cerca de tres años Y que no pasaba Nada con la ampliación Ni mejoramiento De las viviendas Anexo a la pregunta Está lloviendo torrencialmente A esta hora Acá en Melipeuco Con granizo Lluvia y viento A lo mejor también Se alcanza a captar El sonido ambiente De este Lluvia torrencial Que tenemos a esta hora No, muy bien Bueno, así es Melipeuco Así es el tour Bueno, contarles un poco Nosotros estuvimos acá Con el ministro de vivienda Y urbanismo Felipe Huort Junto con nuestra dirigente Y también Me acompañó acá La encargada de vivienda De la municipalidad La señora Marisa Garcés Y estuvimos Justamente hablando No tan solo De los comités De ella Sino que también Los veinte comités Prácticamente Que tiene Melipeuco